No, no me gusta a mí comprar tamales porque no los cuecen con agua de la llave, los cuecen con agua del tubo. Y ahorita está la gente, tiene que cuidarse, no de comer cochinadas. Yo no estoy comiendo cochinadas, ni nada de carne de puerto, tortilla de nopal. Como 15 minutos llovió, 20 minutos anoche. Muy poquito llovió. Nos cayó antes del día de San Juan la lluvia, Gilberto. Nos cayó. Llovió para hacer más calor entonces porque no refrescó ni madres. Es jueves. Jueves. Jueves 3. El domingo las votaciones. Ley seca. A partir de mañana, creo. ¿A poco? Sí, no se puede vender. Y creo que los bares y los restaurantes van a dejar de vender a cierta hora. A poco. Aunque cierren a las 3, 4, a las 12, ya no van a poder vender. A lugar de que esté abierto, va a ser para que no se vaya la gente a comer. Óndele. Los tiempos cambian, como dices. No, no es lo que cambia, es uno, como dices tú. La persona. La persona es la que cambia. La gente quiere saber por qué sabes tantos frases, tantos dichos. Como cuando estabas cantando con doña Filomena, que decías. Ay, cuánto me canso este helado. Y de tanto culiar. ¿Cómo dices? Que por un lado. Ay, cuánto me duele el estado. Ándale. Se da de tanto culiar. Bájaros en la fauna para poder vender. Ándale. Ah, qué fregable. Así es. Se llegó visita. Yo no voy a... ¿Qué pasó? No, pues bájate, que verga. Se habrá Dios encontrando la bala en verga. Se va. Se viene de Costa Rica, en la puta. Se habla Dios encontrando la bala en verga. Se va. No hay vida el camión de las asaderas, gente. ¿Cómo te dice que no te cuesta tu verga? No. ¿Eh? No hay vida el camión de las asaderas. 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 Y ya se ya trabajaba ya con el muchacho que se murió. ¿Qué pasó? Y el alijando Torres trabaja en la asadera. Y conocí también a Porfirio, el que vende tacos en frente del taco. Y ya se murió, y su esposa se murió también, ¿ya? Sí, ya tiene que morir, estoy bien, coño, ya. Pero sigue la taquería ahí, ya nacido a Costa Rica. ¿Cómo no? Ahí dos muchachos me han regalado los tacos, los hijos de Porfirio, yo los conocí, porque yo le vendía coches ahí en el carizal dos, en uno, dos, ahí con la marciana. Ajá. Criaba coches y se los vendía a Porfirio, unos cochones grandes. Gente muy trabajadora. Así es. Sí. Y este tato lo conozco hace muchos años yo, porque tenía un solar de ahí en el carizal dos y se lo pasó a Merquiá de Relis. Y él es casado con una china. El tato. Sí, sí, el tato también. Sí. Pura gente trabajadora, conoces tú de ahí de Costa Rica, ¿verdad? Sí, sí. Pura farándula. Del rancho de Carbonera le traemos tamales de lote a seis pesos. Tamales de puerto. Vamos a comprar tamales de lote con esa cochinadora ahorita. Sabrá Dios con qué los cocerán. ¿Sabe hacer tamales? ¿Eh? ¿Sabe hacer tamales? No, no me gusta a mí comprar tamales porque no los cuecen con agua de la llave. Los cuecen con agua del tubo. Y ahorita está la gente, tiene que cuidarse. No debe comer cochinadas. Yo no estoy comiendo cochinadas sin ver con nada de carne de puerto. No, pues ni yo tampoco. Tortilla de nopal, todas cosas muslimas. Está bien, calabacita y todo, está bien. Porque tú sabes que se chingan a gente. Sí. Hay gente que tiene el cuerpo como burro. ¿Y yo? Ah, pues no sé yo. No, no, cada quien. Yo no estoy por enderezar a nadie. No. ¿Tú da muchos consejos, Gilberto? No, yo no. Yo escucho que dices cosas muy reales. Pues sí. La gente se debe de cuidar ellas. Lo mismo los mundudos. Este mundudo, no sé si comerá mucho, no sé. No me ve la panzona. De tanto que hartas. Y dale, 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 verga, sí. ¿Se acuestan ustedes con un hombre panzón? Te tiran unos pedones a medianoche que ni de los soportes. Guacala. No, pues guacala, pues es cierto. Sí, es cierto. ¿Es cierto? Pues tú te debes de fijar en qué basura te vas a caer. Tú fíjate en un muchacho delgado y que tenga billetos. Pues sí. No un piojoso. No un piojoso que esté ganando dinero en el sol más que verga. Ah, no. Uno, y ahí en Costa Rica hay muchos. Allá con el Cejagüera trabajan muchos nar plebes que tienen dinero. Ah, sí lo conoces. Sí. ¿Cómo no voy a conocer? Venía a conocerte. Ya se fue. Ya se fue. No, pues a Limón. Van a venir otra vez, ya, en estos días. Sí. Y me dijo, hay que preguntar a ver cuándo va a estar la artista. No, no. No, el que te da razón. ¿Quién me puede dar razón para preguntar para la otra? Pídele, pídele el teléfono a Jonathan porque este se conoce también. Ah, bueno. Y a ese le hablas y te localiza porque él conoce al mar los de allí. Si es que sí quieres. No, claro. Especialmente desde Costa Rica veníamos. No teníamos negocio. A eso nomás venían a conocer. ¿Y por qué no se esperó otro día? Es que ya se tenía que ir. Ah, pues entonces. Dijo, yo quiero ir a conocer a la Gilbertona. Eso tenía. Eso fue lo que me dijo. Y el relinero al carro para que pueda. Pues ahora dile que estoy aquí. Dile que, mira. Oye, Gilberto, te ibas a rayar ese día. Ey, de vidas. Te iban a traer unos 150 y el otro 150. 300 dólares te iban a dar. Y no estabas. Está bien. Y, de przykład, te iban a traer unos 150. Y, de repente, te iban a traer Арее. Gracias.